Las pésimas condiciones en las que se encuentra la calle Lázaro Cárdenas en la colonia El Paseo ha empezado a provocar afectaciones entre los vecinos. La calle Lázaro Cárdenas en la colonia El Paseo se encuentra ya en pésimas condiciones derivado de la alta afluencia vehicular y el constante flujo de tránsito pesado como son camiones urbanos, de pasajeros, pipas, entre otros lo que han ocasionado el surgimiento de numerosos baches y desperfectos en la vialidad. Hay dos razones, una porque pasa un número muy grande de camiones y no está diseñado lo que es el concreto, no está diseñado para soportar tanto peso y la segunda es que pasan unas pipas, pasan alrededor de 80 pipas con alrededor de unos 50 mil litros todos los días entonces entre los dos están debilitando lo que es la cinta asfáltica. La calle ha tenido bacheos y algunas reparaciones, sin embargo, lleva años sin una rehabilitación integral. Nada más hicieron una reparación promedio de algunos cuadros, alrededor de unos 20 en toda la calle Los vecinos sugieren que se disminuya el flujo de camiones urbanos en la zona para que haya menos daño en la vialidad, así como que se pongan las señaléticas adecuadas. El responsable de atender esta denuncia es la titular de Obras Públicas del Ayuntamiento Capitalino, Leticia Vargas Tinajero. Tú también puedes exigir una respuesta. En Global Media nos interesa escucharte. Haz tus denuncias al portal globalmedia.mx, al teléfono 298-9243 o búscanos en Facebook y Twitter como Denuncia Global Media.